hola a todos mis capos de la pesca hoy os traigo una jornada de gomillas artesanales porque ustedes así lo habéis querido y bueno en principio os traigo lo que es la vídeo captura y después de la vídeo captura hablaremos más a fondo sobre montaje os mostraré mi equipo de gomillas artesanales creados todos por mí con qué señuelos se puede utilizar pero todo esto estará al final pero en primer lugar vamos con la vídeo captura así que gente no me enrollo más y dentro vídeo hoy somos capaces de dar con las caballas toma 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 están ahí tenemos caballitos tenemos seguro vamos estos caballos seguro estos caballos seguro seguro que las he visto nada más que las he visto si les voy a cambiar de caña que puede ser que estén ahí pues sí ya había hostia tío hostia tío vamos a ver a ver si nos escapan la mitad Una dentro, la otra dentro y la otra dentro. Vamos a ver, hemos quitado los cordones del Sebeco, quieta, quieta, esta es zafada. Madre, la calidad. Ah, ah, rosario, rosario de gomillas, rosario de gomillas de toda la vida. Rosario de gomillas con un G. Rosario de gomillas. Vamos a ver. Vale. Bueno, pues unas caballitas que vamos a llevar para probarlas. Caballitas para probarlas. Vamos a ver. Tienen que estar para este lado, donde las hemos visto nosotros saltar o por ahí así. Tienen que andar. Una caballita. Hay calamares, hay calamares buenos. Bueno, hemos escapado uno y este hombre también ha escapado un par de ellos. Con G. Caballitas. 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 Energy. Un calamares buenecito, eh. Si tienes irionero o pajarito, ponle, ponle. Ponle porque… pero lo están abajo. Un buenecito. Al hombre que estaba aquí, le han ido dos. Al hombre que estaba aquí, dos se le han escapado. Abajo del toco, un toquecito. Los calamares, eh. Los calamares. Las caballas están más arriba. Pero no… van, vienen, van, vienen. Pero bueno… Están… Mira, mira, mira. 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 Mira, mira, mira. Es caballas, eh. Mira, has ido, tío. Ah, otra, otra. Mira, mira. Vale. Vale, vale. Viene, viene, viene. Va corriendo para tu lado. ¿Eh? Viene, va para tu lado. Yo creo que son varias. ¿Caballas? No, caballas varias. No, una, una, ¿no? Coño, pues buenas estas. A ver si. Mira esta ahí. Bueno. Otra caballita. Tenden como. Vale. Vale. Oye. Ah. Bueno, pues un rancho caballa, pues un rancho caballa. Un ranchito caballa, pues caballa. Ay, que se me escapan. Se me escapan, tío. Voy. Voy. Mira, mira, mira. Caballa. Caballa, tío. Sí, sí, sí. Además, vienen cuatro por lo menos. Vienen cuatro por lo menos. Vamos, gente. Veamos que estos son caballas. Una, veo una, dos, tres. Veo tres, veo tres, veo tres, veo tres. Se van, se va una, se va dos. Se va una, dos, tres. Una dentro. Una dentro. Y las otras. Veo, dentro también. Veo. Hostia, me ha partido una comilla. Veo que la parío. Veo. 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 afuera, esta, esta por donde está cogida, y esta la ha hecho tío, un nudo, se ha hecho un nudo, se ha hecho un nudo, se ha hecho un nudo tío, vamos no ve a la calia o a la caballita tío, no ve a la calia o a la caballa ostia tío, la calia o a la caballa, vale, me ha perdido una tío, una gomilla, se me ha ido una gomilla, voy a tener que ir para arriba, vamos a meterlo en la bolsa, en la bolsa, la bolsa que yo me traigo más chica no había, no, más chica no había, vale, vale ¡Gracias! 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 ¡Toma! ¡Otra! 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 Bien, bien, más caballas Bien, bien Tenemos una saída, tío Una saída Ven aquí Ven aquí Bueno, con la comilla, ¿vale? Con la comilla Hostia, no Va, bien Bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Y esta! ¡También! ¡Dentro! ¡Vale! 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 ¡Dos caballitos más! ¡De diciembre! ¡Dos caballitos más de diciembre! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Vale! ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez! ¡Acabo de tirar! ¡Venga! ¡Vamos para arriba! ¡Qué bueno, tío! ¡Caballitos! ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. Después de ver el video, bueno, toca hablar sobre las gomillas y bien, deciros que este artificial es con el cual me inicié yo en el mundo del artificial. Y bien, mis primeros lances fueron con rosario de gomillas, ¿vale? Muchos empiezan por la bombeta, otros directamente ya arceñuelos. Y bueno, yo en mi caso empecé con rosario de gomillas, poniéndole un guía abajo o bien un plomo o dos bolitas de plomo abajo en el rosario. Después de ahí, tengo que deciros que pasé al señuelo donde también colocaba una gomilla, una gomilla delante de distintos señuelos. También os lo mostraré. Pero bueno, ya hoy en día no uso las gomillas con ningún tipo de señuelos. Y os daré la explicación, ¿vale? Porque ya no las utilizo. No porque no sean efectivas, como habéis podido ver en este video. Son muy, muy, muy efectivas. Pero el problema que existe es que yo ya por último no pescaba con rosario y pescaba prácticamente con señuelos y le ponían uno. ¿Y dónde estaba el problema? Pues el problema venía cuando picaban varias anchovas o anchovas y vacoreta. Y al final terminaba rompiendo el nudo, el nudo de unión y finalizaba perdiendo señuelos varios, entre ellos gomillas, el señuelo que le ponía abajo y las capturas. Y con ello las capturas también. Entonces yo ya decidí esto no utilizarlo, ¿vale? Esto lo tengo para ciertas ocasiones, como habéis podido ver en este video, ¿vale? Pero que ya no es común en mí, ¿vale? Ya este tipo de señuelos no es común en mí. He utilizado tanto las gomillas, ¿vale? Las famosas gomillas artesanales, como también distintos pepones, ¿vale? Este pepón también lo he hecho yo. Y bueno, este también para un tipo de depredador más grande, ¿vale? Pues bueno, ¿funciona? Claro que funciona, ¿vale? Pero por el motivo que yo ya no las utilizo es por el que os lo acabo de contar. Y bueno, después de eso vamos a pasar a enseñaros mis repertorios de gomillas artesanales que hice ya en su día, ¿vale? Cuando no existían tutoriales ni YouTube, ¿vale? Ni en YouTube, yo creo que no existía ni YouTube en aquel entonces. Pero bueno, ya había gente aquí en Huerva especialista y entre ellos es mi maestro que fue el que me enseñó, que es de Almonte. No voy a dar nombre porque no he tenido la ocasión de encontrármelo ni preguntarle. Pero bueno, él es de Almonte y todos aquellos locales, o sea, todos aquellos que veis el canal, que sois de aquí de Huerva, sabéis ya directamente de quién hablo. Y bueno, es un número uno, ¿vale? Es un número uno, hace tiempo que no lo veo, estoy deseando encontrármelo, perdí su número de teléfono y no he podido contactar con él. Pero bueno, a lo que voy. Gomillas artesanales, os voy a enseñar mi repertorio, ¿vale? Y deciros eso, que todas son creadas, todo lo que vais a ver son creadas por mí. Así que gente, vamos al lío. Bueno, estas son las gomillas que yo se utilizo mucho, que es de barriguita blanca y luego después colores transparentes por arriba. En fin. Bueno, tengo que deciros que todas estas gomillas son artesanas y hechas por mí. Bien, aquí tenemos los colores nácar, algún también metalizado. Aquí hay transparencia, aunque también hay transparencia con fondo blanco, como podéis ver. Este, más colores. Y bien, colores blancos. Colores verde agua con interior blanco también. Bueno. Las blancas por fuera y colorines por dentro. Las típicas, las súper conocidas y famosas. Vale. Pulpurina, mucha purpurina y metalizado. Transparencia, ¿vale? Con transparencia y purpurina. Y bueno, voy a enseñaros estas. Que estas son el top del top, ¿vale? Las tengo en diferentes colores hechos. Y bueno, son blancas por la barriga, como podéis ver. Y luego, después, la parte superior es transparencia con purpurina. ¿Vale? Este es un verde agua. Por arriba con purpurina. Y luego la barriga blanca. También la tengo con transparencia, pero en un tono más gris. ¿Vale? Con la barriguita blanca. Bueno, estas son... A ver, son las más difíciles, ¿vale? Son las que más cuesta hacer. ¿Vale? Son las más difíciles. Ya existen muchos tutoriales. Muchísimos tutoriales sobre cómo se hacen estas, cómo se hacen estas, cómo se hacen estas, cómo se hacen estas. En fin, las básicas, yo les diría, ¿vale? Y ya estas son un poquito más complicadas, ¿vale? Estas son más complicadas. No son tan sencillas. Pero bueno, una vez que se le coge el rollo, se hacen igual de bien. ¿Vale? Igual de bien que las convencionales y el mismo tiempo que las convencionales. Pero sí es verdad que cuesta, cuesta. Pues nada, gente. Este es mi repertorio de gomillas artesanales. Todo hecho por mí, ¿vale? Todo hecho por mí. Y bueno, aquí hay unos peponcitos también. Ahora, después de enseñaros mi equipo, vamos a hablar sobre el montaje, ¿vale? Así que vamos al montaje, gente. Bueno, gente. Vamos a pasar al montaje de rosario de gomillas de tres, ¿vale? Y bueno, como veis aquí tengo ya un jeep. Que este va abajo. Y bien. Vamos a ponerlo más para acá. Para que se vea mejor. Vamos a ponerlo un poquito. A ver. Y bien. Vamos a ponerlo aquí. Y bien. Vamos a hacer una coca corrediza. ¿Vale? Para que lo veáis. Sencilla. De estas que, si queremos quitarlo, mira. ¿Vale? Desaparece. Pues bueno. Tenemos que hacer una coca corrediza. Y bien. Ya tenemos aquí preparado la gomilla con su tramo. ¿Vale? Que como veis tiene aquí ya su nudo tope. Y el otro lo tiene aquí. Pues bien. Este nudo lo pasamos por la coca. Y cerramos la coca. ¿Vale? Ahí está. Y ahora. Para asegurarnos. De que quede. Bien cerrado. Y no se zafe. Le damos. Hacemos un nudo sencillo. ¿Vale? Uno. Y dos. Mirad. Nudo. Sencillo. ¿Vale? De cierre. ¿Vale? Vamos a montar dos más. Aquí tendríamos ya uno. ¿Vale? Tendríamos el más cercano. Allí. Este estaría montado. Bien. Ahora. A una distancia más o menos. De dos cuartas. Bueno. Pues montamos el otro. Le hacemos una coca. ¿Vale? Una coca corrediza simple. Y hacemos la misma operación. Metemos. El nudito. De la gomilla. Y cerramos. Y bien. Para cerrar el nudo. Y no se salga. Y hacerlo más fuerte. La misma operación. Le damos. Hacemos un nudo normal. Y cerramos. Esto es uno. Y hay que hacer dos. Para máxima seguridad. Y dos. ¿Vale? Y aquí quedaría. La segunda gomilla montada. ¿Vale? La segunda gomilla montada. Aquí tenemos la otra. Y aquí tenemos el G. Bueno. Pues vamos a pasar. A la tercera. Y última. ¿Vale? Vamos a poner. Esto aquí así. Para que se vea. ¿Vale? Ahí. Vamos a poner. Esto que es negro. Y se verá mejor. Bueno. Pues como habéis visto. Estos dos. Pues así. Hasta tres. Vamos. Voy a montar aquí el tercero. Voy a montar aquí el tercero. Una coca corrediza. Metemos. En la coca corrediza. Metemos. El nudito. Y cerramos. ¿Vale? Y ahora. Para asegurarlo. Por arriba siempre. Una vuelta. Para cerrar. Y una segunda vuelta. Para cerrar. Y así quedaría listo. ¿Vale? Este nudo. Vale. Para poner. Ya no solamente. Con un jeep. ¿Vale? Esto. Podréis poner un jeep. Un yerbai. Como os he dicho. Un señuelo blando. Y etc. ¿Vale? Hasta un paseante. Hasta un paseante. También lo podéis poner. Perfectamente. Delante del paseante. Meterle una comilla. Hay mucha gente que lo utiliza. Yo lo he utilizado. Pero. Ya os digo. Que. He perdido mucho pescado. Con esto. Pues nada gente. He perdido mucho pescado. Y he cogido mucho. He cogido mucho. Pero. Mucho chiquitito. Porque cada vez que entraban dos piezas grandes. Rompía. Bueno gente. Pues. Esto ha sido todo. Bien. Espero. No se me haya quedado. Ninguna duda. Y si. Os ha quedado alguna duda. Estaré encantado. De resolverosla. A través de los comentarios. Y nada. Esto es todo gente. Espero próximamente. Vernos en un nuevo vídeo. Así que. Con esto me despido. Un saludo. Mis queridísimos cracks. Y nos vemos próximamente. Y nos vemos off. Y nos vemos. Gracias.